Actualmente nosotros trabajamos como grupo interdisciplinario de líderes sociales promoviendo en Colombia esta iniciativa de cero impacto de residuos a través de nuestra organización no gubernamental Basura Cero Colombia. Trabajamos diferentes líneas de acción. Una de ellas es la certificación en sistemas basura cero que trabajamos con el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y CONTEC y que es precisamente ese análisis y esa evaluación de cero impacto en instalaciones industriales a nivel nacional de ahí que estamos trabajando con las diferentes empresas del sector productivo para hacer un análisis muy detallado y poder otorgar este sello ambiental de Basura Cero y CONTEC Colombia. Con el COMPES 3874 del año 2016 se establece una serie de estrategias para que el sector productivo y la ciudadanía en general aporten de manera asertiva la sostenibilidad en materia de gestión integral de lo que nosotros llamamos comúnmente basura y donde la economía circular que es precisamente la reincorporación de estos materiales a las cadenas productivas es muy importante. Asimismo tenemos iniciativas de carácter departamental. Precisamente el departamento de Antioquia adoptó el programa Basura Cero por ordenanza y ha venido adelantando una serie de acciones para poder integrar a la población recicladora, nuevas estrategias tecnológicas para generar un menor impacto en residuos en el departamento. Nosotros también hemos venido observando muy de cerca políticas como la responsabilidad extendida del productor en diferentes sectores, desde medicamentos, residuos peligrosos, eléctricos, electrónicos y por supuesto en último que yo creo que es una pieza fundamental para alcanzar la economía circular desde el sector productivo que es la política pública de envases y empaques que creemos será aprobada antes de terminar este gobierno.